El 5 de agosto la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, dio inicio formalmente con el pregrado en Administración Pública desde el Complejo Educativo ubicado en el Seminario de Misiones. Estamos dándole fortaleza al compromiso de tener un complejo educativo para la educación superior en el norte de Antioquia y Yarumal va a ser el municipio piloto y líder en eso, entonces ahí ya tenemos el SENA, la Remington y ayer precisamente se inicia con la carrera de Administración Pública que trajo la gestión que hizo esta administración, vamos a tener también el Pascual Bravo y todas las instituciones de educación superior que sea posible traer a Yarumal para que los estudiantes que salen de bachillerato tengan la oportunidad de hacer sus carreras universitarias aquí, no tengan que desplazarse a Medellín ni a otras ciudades. Hoy estamos iniciando en nuestro municipio de Yarumal un programa piloto que es educación superior para nuestros habitantes del municipio de Yarumal y vecinos aledaños. Desde antemano y de aquí un gran agradecimiento a nuestro alcalde Julio Areiza que sin la ayuda y la gestión de ese importante líder esto no se vería a Pedro. Rápidamente toma forma el nuevo complejo educativo propuesto desde campaña por el alcalde Julio Areiza. Uniremington, SENA y ahora la SAP vienen más universidades. Con estas tres instituciones y próximamente con el Pascual Bravo y otras universidades le vamos dando forma al complejo educativo del municipio de Yarumal y a través del norte de Antioquia. Y a través de este medio invito que ya estamos abiertas las instituciones para la segunda corte de administración pública en nuestro municipio de Yarumal. En Yarumal si se puede y con personas que quieren y que tienen sentido de pertenencia realmente vale la pena. 42 estudiantes de Yarumal y varios municipios del norte empezaron sus estudios. Futuros administradores públicos. Muy motivado, aprovechar el momento y el medio para agradecerle a nuestro alcalde Julio Aníbal por la oportunidad que nos da de estudiar aquí en Yarumal. Esto es un logro muy grande que la administración de Julio trae para nosotros aquí en Yarumal. Me siento muy motivado, muy contento, no sé, vamos a echar para adelante.